hola amigos se acuerdan de este vídeo era relacionado a un monitor bueno bonito y barato ya bueno en uno de los comentarios me dejaron con la incertidumbre de que no se sabía si se veía bien o se veía mal ya la pantalla así que eso se trata de este vídeo vamos a ver cómo funciona cómo estaría desempeñándose el monitor así que acompáñenme bueno amigos ya estamos aquí con el monitor este vídeo va a consistir en una grabación de dos tomas ya que vendría siendo una con mi cámara amiga que va a tomar como lo visualiza uno y además voy a grabarlo internamente con el formato de nvidia ya para que vean la resolución en general eso sería así que vamos bueno amigos vamos a dar el comienzo con el primer videojuego que vendría siendo apex leyenda no 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 ¡Gracias! Bueno amigos, como ya se dan cuenta, tiene una fluidez bastante buena ¿Qué más? Los colores son bastante vivos A mi parecer se ve bastante bien Bueno, como se dan cuenta, también tiene una buena reacción, se podría decir, la pantalla Respecto a los movimientos que yo hago con el mouse Cuando toco las teclas, también Bueno, también importa bastante el tema de la tarjeta de video que uno vaya a tener O que vaya a utilizar Además de otros elementos Bueno amigos, recalcando Este monitor tiene 144 de tasa de refresco Que es bastante bueno Comparando entre precio y calidad Nada que decir Por lo menos lo que me ha tocado a mi usarlo Es bastante bueno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si les ha gustado este video. Acuérdense de suscribirse aquí abajo, activar la campanita y ponerle un me gusta. ¿Ya? Cualquier consulta, cualquier duda, me lo dejan en los comentarios y yo en lo posible les contestaré. Eso sería todo por hoy. Chao.